Que así mi mar es buena, un carpucerito de esa bañojita de terva más buena. Querrán estos serranos, si el oro fino reluce en la palma de la mano. ¡Ay, que me quieres matar! ¡Ay, dime prima que te debo, que te lo vengo a pagar! Tengo cuatro senderos para quererte, y los cuatro mi vida me dan la muerte. ¡Ay, mi cariño! ¡Ay, mi cariño! ¡Ay, la rosa! ¡Ay, el flamé! ¡Tú eres la niña de mi querer! Todas las flores de primavera me dicen, niña, que yo te quiera. Todas las flores de primavera me dicen, niña, que yo te quiera. ¡Ay, la rosa a tu cara la acerqué, y una rosa que cuidaba. ¡A tu cara la acerqué, la rosa se macitaba y no pudo florecer. De la tibia que le daba, ay, la rosa, ay, el clave. No se bese tu cara, yo te dejé que durmieras, porque conmigo soñabas. No se bese tu cara, yo te dejé que durmieras, porque conmigo soñabas. No se bese tu cara, yo te dejé que durmieras, porque conmigo soñabas. No se bese tu cara, yo te dejé que durmieras, porque conmigo soñabas. No ve que todo aquello ya no es nada, si acaso fue un mal sueño que olvidé. Agua pasada no mueve molino, agua pasada no tiene valor, agua pasada no ensarca el camino. Agua pasada fue aquello mi amor, agua pasada fue aquello mi amor. No se bese tu cara, yo te dejé que durmieras, porque conmigo soñabas. No se bese tu cara, yo te dejé que durmieras, porque conmigo soñabas. No se bese tu cara, yo te dejé que durmieras, porque conmigo soñabas. No se bese tu cara, yo te dejé que durmieras, porque conmigo soñabas. No se bese tu cara, yo te dejé que durmieras, porque conmigo soñabas. Tú por mí no pases pena, que como yo a ti te quiero. No se bese tu cara, yo te quiero. ¡Ella! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! A las rejas de la cárcel No vengas a darme celos Y a las rejas de la cárcel Yo robe porque te quiero Y tú vienes A contarme ¡Ay, ay, ay, ay! Que tienes amor nuevo Carcelero, carcelero Vengo de la libertad Carcelero, carcelero Ay, San Juan, sin piedad Y aunque a mí me mate luego Yo le... Tengo... ¡Ay, papá! Ah, 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 ah ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá!